Juntos por una causa es el nombre de la carrera caminata que apoya Kayser University, la cual es promovida por la Organización Atletas de Nicaragua a beneficio de la señora Mónica Sequeira Avilés, persona diagnosticada con cáncer de mama en noviembre de 2021. Es por ello que la iniciativa tiene por objetivo hacer conciencia de la importancia de promover la detección temprana y lucha contra el cáncer de mama a través de la participación comunitaria. Así que nosotros queremos apoyar a la organización y traer la mayor cantidad de participantes a esta causa. Tendremos una carrera de 5 kilómetros. Así que la carrera se dará en Kayser University, San Marcos, el 9 de octubre a las 7 de la mañana. Y esto es para todos, es para las personas que están apoyando instituciones a la causa, a las sobrevivientes de cáncer de mama, a la población en general. Esto es una gran iniciativa. Previo a la carrera caminata de 5 kilómetros, se realizará un calentamiento con zumba y al momento de la actividad se contará con la presencia de comparsas e instituciones de seguridad. El costo de la inscripción es de 250 Córdobas y a las primeras 500 personas que compren su boleto se les entregará un kit deportivo. Nosotros tenemos puntos de inscripciones, todos los creplobas en el centro comercial Metro Centro, tenemos inscripciones en el centro en Galería Santo Domingo y también en Plaza España. En Carazo vamos a tener la venta de las inscripciones en librería San Marcos, verdad, costado sur del parque central de San Marcos. En Granada vamos a tener en el gimnasio Pure lo que son las inscripciones disponibles. Para llevar a cabo esta actividad se han sumado diversas empresas como Gildan, Tropigaz, Ibex, Comtex y sobre todo el patrocinio de Keiser University, que también están promoviendo la venta de inscripciones entre sus colaboradores y todas las personas interesadas en participar. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.